Salud a todos. ¿Cuál es la vela más fuerte que existe? ¿Cuál es la mejor vela para trabajar la religión? Pues la mejor vela es la que usted encienda de a corazón. Hay muchas personas que si los colores, que si roja, que si verde, que si azul, que si negra, no. La vela más fuerte y mejor para trabajar la religión siempre será la que usted encienda de a corazón. Esa siempre será la mejor vela. No importa que sea, de qué color que sea, ni si la confecciona usted mismo. Incluso si usted confecciona una vela usted mismo y usted se le ofrece de a corazón a sus muertos, a los santos, a lo que usted crea, esa vela tendrá aún más fuerza y los muertos, los orichas, los empungo, la recibirán mucho mejor porque la hizo usted. Para mí, en lo personal, la vela que más me gusta es la vela de cera de abeja. Que en este video voy a estar mostrando cómo hacer una vela con cera de abeja. Algo muy sencillo. A ver, para ello, solo necesitan un poco de cera de abeja. Puede ser cera que consigan de abeja que compren o que reutilicen de velas que ya hayan utilizado. Necesitan un hilo. Para acá, el mejor hilo para mí, para confeccionar este tipo de vela es el hilo de saco de yute. Muy bueno para esto. Solo necesitan estas dos cosas. Y un simple cuchillo. Solo eso. Tomamos el pedazo de cera de abeja y hay que amasarlo para que la cera se vaya calentando, se vaya moldeando. Igual que como en los primeros años de estudio, los niños juegan con masilla, plastilina, no sé cómo le llaman en otros países. Igual usted tiene que ir moldeando la cera de abeja. Esta ya está un poco trabajada. Por eso se va a moldear un poco más rápido. Si la cera está muy fría, va a estar mucho más dura y es mucho más difícil. Ustedes van amasando la cera y le van dando forma de una vela. Es algo que les va a tomar un poco de tiempo y va a avanzar un poco el video para que ustedes vean cómo queda. ¿Por qué a mí en lo personal me gusta más la vela de cera de abeja? Porque fue la primera que utilizaron nuestros ancestros. A la que ellos tenían acceso era la vela de cera de abeja. Para mí es la mejor, lo que usted puede usar como dije al principio del video, cualquiera. Siempre cuando usted la encienda de a corazón, esa será la mejor que usted puede utilizar, la que usted encienda con su fe y si la hace usted mismo, aún más. Porque lo está haciendo usted con su don, con su gracia, tomando un término prestado de la santería, con su hache, con sus propias manos. Y los muertos, los orichas, la van a recibir de a corazón. Ya cuando tenga el tamaño que usted desee, solo tiene que coger el cuchillo y abrirla. Tienen que abrir la cera, que quede así y entonces algo muy sencillo, toman el hilo y lo colocan adentro. Y sella. Como ustedes pueden ver, ya está prácticamente confeccionada en su totalidad. Aquí es muy importante que el hilo lo embarren de cera, para que pueda funcionar bien y pueda prender bien ella. Hacen esto, riegan la cera por el hilo y listo. Aquí tendrían su vela casera de cera de abeja. Esta vela casera, hecha por usted mismo. Y no importa, como le dije al principio del video, la vela que usted haga usted mismo, que haga de a corazón y se le ofrezca a sus muertos, a sus santas, a sus orichas, esa vela será la mejor que existe en este mundo. Porque la hizo usted y se le ofrece a usted de a corazón con lo que usted tenga. Si te gustan mis videos, si te gustan mis enseñanzas, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estamos subiendo contenido sobre la cultura de esta religión. Que Zambi me lo escutará todo. ¡Gracias! ¡Gracias!